Bienvenida a nuestra transmisión digital. Bueno, pues un saludo cordial y muy buenos días. Nemia debe estar agotada, tempranito madrugó para llegar al aeropuerto, estuvo tempranito también, los medios de comunicación estuvieron allí para recibir al campeón, a nuestro campeón Héctor Garibay. ¿Qué sintió al llegar al aeropuerto, Nemia? Bueno, a mí me recogieron la ministra de Salud y Deportes. Entonces me ha recogido desde Oruro y llegué hasta aquí a La Paz con su personal. Le esperamos a Héctor y llegó y así estamos acá. A ver, vamos a mostrar el video en el equipo de producción de La Llegada. Ahí está, Nemia es la que está con bufandita amarilla, junto a la ministra María René Castro. Nemia, queremos hablar contigo sobre la historia de Nemia Coca y también la historia de Héctor Garibay. ¿Cómo comenzó Nemia Coca en el deporte? Sabemos que en una competencia tenía muchas dificultades, una competencia intercolegial en Oruro, la competencia de Manaco, si mal no recuerdo, allí es donde encarriló Nemia para consagrarse campeona muchas veces, incluso a nivel internacional. Sí, bueno, empecé a descubrir mi talento. Bueno, no tenía muchos recursos económicos con mi mamá. Había sufrido un abandono de mi padre y eran los seis hermanos. Los seis hermanos necesitábamos, bueno, pues de un padre y una madre, pero realmente mi mamá ha sido padre y madre para todos nosotros. Y yo solo tenía cuatro años cuando me abandonó. Entonces, nosotros compartíamos con mi hermanita los zapatos, todas las ropas para ir al colegio. Entonces, yo me cansaba de eso, porque a veces mi hermana llegaba tarde y yo tenía que ir rápido al colegio. Entonces, así me, ella me, más bien me encontré un papelito en la calle donde decía hay una competencia a Manaco que se va a realizar estudiantil, que van a ganar zapatos hasta el décimo lugar, luego unos extras premios, así. Sí, pero eso le estoy diciendo después que he leído. Yo solamente leí hasta el décimo lugar zapatos. Y yo solo quería ganarme un zapato, nada más. Esto fue en los ochenta, ¿no? Sí, y realmente el zapato no conseguí, no sabía, pero yo quería solamente eso. Pero realmente me dieron más premios y premios y ese día eran mis quince años y por necesidad he empezado a correr y desde entonces ya no lo quiero soltar, yo no lo solté, diré, el atletismo. Ya había carreras con premios en el festivo. Yo me sumaba a eso y ganaba, ganaba. Y desde entonces hasta este momento mi pasión es el atletismo. Ha sido campeona varias veces y nos puede recordar Nemia. Campeones, ¿en qué competencias resultó esta gran atleta orureña? Sí, me fui a, mi primera internacional ha sido Guayanigas, Puerto Rico. Y clasifiqué para esa competencia. Y bueno, hay también la visa, me negaron porque no tenía suficientes garantías. Ahí es donde me puse más triste porque tampoco no tenía la visa hay que sacar en La Paz y yo soy orureña y no tenía dinero para ir hasta La Paz. Y me fui a buscar a mi padre y a rogarle y apenas cinco bolivianos me dio, nada más, apenas. Y luego me fui con esos cinco bolivianos hasta La Paz. Y en La Paz me dieron, me fui a la visa y en la visa me negaron porque les dije la verdad. Mi mamá, ¿cuánto gana tu mamá? ¿Qué profesión tiene? Y tu papá, ¿qué profesión tiene? Así todo, y me preguntaron y cuánto ganan. Así yo le dije la verdad, le dije mi mamá es comerciante, mi papá me abandonó, solo con mi mamá vivimos y es una comerciante minorista que no tiene muchos ingresos. Le dije así, la verdad, pues yo no sabía que teníamos que tener garantías de casas, garantías de algo para salir a Estados Unidos. Porque tenía que pasar por Miami. Y luego vinieron otros títulos, otras competencias, también estuvo en la prueba de San Silvestre, debe ser uno de los espacios que más debe recordar Nemiacoca. Sí, gracias a Dios, pero me dieron, disculpe, no le conté la visa, pero gracias al presidente de la Federación Atlética de Bolivia. ¿Quién era entonces? Él me dio garantías de auto, de su casa, y cuando yo me vine, después de correr en Estados Unidos, me vine yo directo a Oruro, pero no me presenté a la visa, casi me castigaron porque yo no sabía nada de eso. Y me dice el presidente de la Federación, me van a quitar mi casa, mi auto, ¿qué te pasa? Ya volá hasta La Paz, no sé cómo harás, pero tienes que presentarte en la Embajada de Estados Unidos. Y yo, ay, así, esa anécdota tengo, y ha sido muy buena persona el señor Fernando, Fernando se llamaba, Fernando Paz, no me acuerdo su apellido completo, pero era vicepresidente de la Federación Atlética de Bolivia. ¿Qué títulos recuerda Nemia nacionales e internacionales y nos puede describir uno a uno? Bueno, después me fui al Mundial de 15 kilómetros en Río de Janeiro, luego me fui a la San Silvestre, auspiciada por el gran Mario Mercado Baca Guzmán, porque él me ha pagado mi pasaporte, me ha financiado estar en un hotel, estadía, incluso me dio dinero para alquilar un coliseo o un estadio, no sé, para que entrene. Y ha sido un sueño con él, trabajar, porque pagaba a mi entrenador, me pagaba a mí mensuales para mis gastos extras, mil quinientos, luego a mi entrenador, luego me daba parte de eso, me daba del supermercado SAT, que era en La Paz, me sacaba el valor de mil bolivianos sobre alimentaciones, hidrataciones, luego me llevaba al shopping, que era un shopping en La Paz, donde había Nike, Adidas, él me decía escogete de Nike o cuál es tu prenda, escogía el Nike. Entonces todos esos regalos me daba Mario Mercado Baca Guzmán, solo duró dos años y cuando murió me puse muy triste, y bajó también de mí las ayudas y no pude avanzar más, pero fui al Mundial de Francia de Media Maratón, al Mundial de Media Maratón Oslo Noruega, así sucesivamente a los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96, era un sueño, realmente un sueño realizado por mí, porque según mis necesidades me he preparado, no tomaba hidrataciones, no tenía nada, solo con pan y agua entrenaba, mi mamá me daba apenas el pito de cebada, y así estábamos entrenando hasta que don Mario me ha hecho sentir muy feliz, y solo ha durado dos años, nada más, eso es lo que ha pasado conmigo. Ahora, sí, Nemia, una historia muy triste, pero los logros pueden ser más que esas historias tristes y esas anécdotas. ¿Cómo conoció a Héctor Garibay? Usted tiene una escuela, tiene formación de talentos, ¿cómo conoció especialmente a Héctor Garibay? Bueno, a Héctor lo conocí cuando él estaba, era futbolista, entonces tenía su equipo de fútbol, y se había lesionado y le había dicho a su preparador físico o médico que vaya a hacer una rehabilitación trotando en el estadio, entonces como yo vivo en el estadio, porque muchos me decían, muchos dirigentes de Oruro, que vamos a hacer una casa dentro del estadio, porque esa es tu casa, me decían, y falta solo eso, porque yo tarde y mañana vivo en el estadio. Entonces ahí lo conocí a él, y daba vueltas y vueltas y vueltas en el estadio, y cada día venía, y yo también lo veía, lo veía, mi esposo lo veía también, y hasta que me dice mi esposo, invitarle a Héctor para que entre al club, porque es muy bueno, y disimuladamente le he cronometrado a cuánto daba la vuelta, y tiene ritmo, y es muy bueno, y rápido va a aprender a entrenar, se va a habituar a los planes de trabajo que tenemos. Ya le dije, ya. Entonces le invité, y le dijo, sí, está bien, voy a integrar, pero, pero, ¿quién me va a financiar? No sé, yo no tengo muchos recursos. Claro, yo te voy a ayudar a financiarte, porque mi club tiene un poquito de dinero, porque mi esposo trabaja, y su sueldo nos ayuda, y podemos invertir en ti, le dije, ya, me dijo. Y la carrera 10K del expresidente Evo era, pues, famosa, que ganaban 14.000, 13.000, 12.000. Entonces yo le dije, corré esta carrera, y luego del pasaje que yo te voy a dar, me lo devuelves ganando, le dije. Ya, me dijo. Y si no ganas, te espero hasta que ganes, le dije. Ya, y te voy a entrenar gratis, y vas a tener también médicos que he conseguido, que nos van a colaborar gratis, entonces vamos a rehabilitarlos más rápido. Y él me dijo, ya, y le presté el dinero de vuelo para ir hasta Tarija, y ha sido el 2018, justamente, que él apareció, y su primera competencia es el 2018, en abril, aniversario de Tarija. Y ahí se, ahí vino. Y ahí ha sido su primera competencia. Llegó sexto, y ganó, pues, unos, creo, unos 11.000. No, no, era 12.000, algo así le ganó. Y él estaba muy contento de ganar, y me lo devolvió los pasajes que invertí en el duelo. Y así nos conocimos, y ya te dije, yo te voy a llevar ahora a presentar un programa a la gobernación con el doctor Santos Tito, y ahora el gobernador actual, Johnny Beria, doctor Johnny Beria, él es el que nos apoya ahora, y sigue apoyándonos desde el 2016. Entonces yo le dije, abrí este programa, donde nos va a financiar para que vayamos a competir con los internacionales, a ser la marca mínima exigida por la Federación Atlética de Bolivia, por la World Athletic, que todo eso vamos a hacer marca mínima. ¿Estás dispuesto a entrenar fuerte? Sí, me dijo. Ya, entonces, nos fuimos, le llevé a Lima, Perú. Era encantado, viajó con el grupo, les llevé unos seis o siete atletas a Lima, Perú, y ahí a nivel del mar bajamos las marcas, entonces solamente a nivel del mar podemos hacer la marca mínima exigida por la Federación Atlética o Sudamericana que nos pedía. Entonces eso empezaba, se dio, persona, y le llevé a ir, luego a Uruguay, a nivel del mar, a Buenos Aires, les llevé a correr, y así él ha empezado a gustarle más, más, y le llevamos más, a eventos más comprometidos, y entró a la selección del Bolivariano, luego, ahí, ahí viajó, y ahí se incentivó más, así lo conocí. Lindo gesto de parte de Nemia Coca, su esposo también es deportista, así que no había problema en relación a, la capacidad técnica que pudiera implicar la preparación de un, gran atleta como es Héctor Garibay. Nemia, te transmito un tweet, que ha publicado esta mañana, el presidente del Club Bolivar, Marcelo Claure, dice, querido Garibay, no sé cómo ponerme en contacto contigo, ojalá leas esto, con todo gusto, sería tu sponsor, para ayudarte en toda tu preparación, para los próximos maratones, estoy súper orgulloso de ti. Aparece un Mario Mercado, Vaca Guzmán, de Héctor Garibay. Nemia, ¿qué te parece? ¡Guau! Es hermoso, porque a mí me ayudaba Don Mario. Creo que, cómo nos une, ¿no? Porque Don Mario me ayudaba a mí, y ahora el mismo, el mismo Club Bolivar le va a ayudar a mi atleta. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Es lindo, pues, ese gesto, y esa ayuda es bienvenida, porque así vamos a prepararnos mucho más, para llegar hasta los Juegos Olímpicos. Te sugiero, Nemia, contactarte ya no más con la dirigencia de Bolívar, hoy mismo que estás en La Paz, para hacer estas conversaciones, y eventualmente ya asegurarse el sponsor para Héctor Garibay, ni siquiera solamente para Héctor Garibay, sino también para el club de Nemia Coca. Sería un buen aporte, de parte de un dirigente deportivo, además empresario internacional. ¿Qué te parece, Nemia? Tanto, tengo varios atletas de élite. Claro. Tengo a Daniel Toroya, Vidal Vasco, tengo a Mayra Karenquiste, también tengo a Sofía Luisada, que ha ganado segundo lugar en Bogotá, Colombia, en una carrera que se ha realizado el año pasado, a fin de año. Luego tengo a David Ninavia, que está en Estados Unidos, que es campeón panamericano, dos medallas de oro en Cascabel, Brasil, y ahí hemos ganado. Luego en los Juegos Panamericanos, una de oro y una de plata ganó, con mi esposo fue, y también con los Juegos Bolivarianos, también medalla de bronce sacó. O sea, es un atleta muy bueno, que se lo llevaron a Estados Unidos. Él también es otro bueno como Héctor. Así es. Tengo varios atletas en el Club Piedeviento, y acojo a atletas, solo a fondo, semifondo, que es mi especialidad, y eso es lo que estoy acogiendo. No solo de Oruro, pero están viniendo de Yaya, Agua de Potosí, es David Ninavia. Entonces, estoy feliz de acogerlos, y voy a seguir trabajando. Si me ayuda Marcelo Claude a mi club, sería bienvenido, porque yo no más, yo solvento a mi club, como presidenta de mi club, el sueldo que gano, es un mínimo sueldo básico, y con eso a veces les ayudo a mis atletas, porque es difícil mantener atletas. Y hay que motivarlos también a los atletas. Yo solo les he motivado haciendo ese programa, consiguiendo pasajes internacionales, hotel y estadía. Todo pagado por el gobernador actual, doctor Bedia. Eso hago, pero en realidad, para sus necesidades, en efectivo, ya no puedo, porque necesito para que ellos ya dejen de trabajar. A veces mis atletas trabajan pelando papa, en pensiones de garzones, así trabajan mis alumnos, y se hacen, y se esfuerzan para salir adelante por Bolivia, y a veces no tenemos ayuda, eso como le digo, y si el señor Claudio me ayudara a mi club, sería un sueño para mí. Entendemos la emoción. Antonio D'Alencia, mi compañero, quiere hacerle un par de preguntitas, por favor. No, solo quería decirle, Nemia, como está, un gusto poder conversar con usted, realmente un orgullo para Bolivia, y destacar el trabajo que hace ahora, por nuestros atletas, destacar también a Héctor Garibay, y decirle que no pierda esta oportunidad, el señor Marcelo Claure es una persona seria, y si él está ofreciendo la ayuda para Héctor y para su club, tómela ya inmediatamente, que con esto, como usted dice, se va a poder apoyar a todos los otros atletas que tiene usted, y que también ya le han dado alegrías al país. Sí. Sí, son medalleros sudamericanos, panamericanos, espero que me apoye, porque es difícil, sino que pedir como a la viceministra de deportes, que nos ha negado estar en los tuncas, yo solo eso quería, porque mientras se ponga al día de la beca del comité olímpico, falló en natación, y por uno pecan todos, dice que todos tienen que dar al mismo tiempo sus descargos, y no dio, entonces por eso es que no han desembolsado la beca olímpica del comité olímpico, pero como no daba, entonces yo le dije, yo le llamaba a la viceministra, le llamaba, no me contestaba, luego traté de hablar con sus técnicos, y ellos me decían, no sé, no sé, no sabemos, y con uno de los técnicos le dije, escúcheme por favor, ¿por qué no priorizan de Héctor? Es, es, y ha hecho, el ciclo olímpico, ya está clasificado, el único hasta el momento, entonces deben priorizar, no sé, busquen la forma de ayudarle a Héctor, pero me dijeron, no se puede, porque tiene que, el atleta de natación tiene que traer, y de cien vamos a dar a todos, entonces yo, eso quería explicarle a la viceministra, y decirle que le ponga hasta el momento, en los tuncas, y en los tuncas recibían tres mil, pero iba a ser en vano, porque creo que hasta ahorita no le, no desembolsa ni a los otros atletas, porque acabo de escuchar anoche a Jocelyn Camargo, que hasta ahorita tampoco le están dando de los tuncas, y me dijo, profe, no nos está dando, igual no más iba, no iba a tener ayuda, es porque eso me dijo anoche, entonces, no, debe ponerse las pilas, pero ahora en este momento, me buscó la, ministra de salud y deportes, que bien, ellos son donde nos han, acogido, aquí en el hotel, nos pagaron todo, la ministra de salud y deportes, creo que si la mamá, licenciada María René, Castro, sí, María René Castro, por ella vine aquí, porque yo, sinceramente, si hubiera sido la viceministra, si hubiera sido la viceministra, no hubiera estado, porque me ha defraudado, no sé, cómo no le va a dar, a una atleta, entrar solamente a los tuncas, cómo, no entiendo, no es de ella su dinero, es, es, para eso, está, dice el ministerio de deportes, para ayudar, a todos los deportes, a todos aquellos que están sobresaliendo, entonces, eso es donde más me ha molestado de ella, que no nos conteste, que no nos escuche, y eso lo ha molestado también, a mi atleta Héctor, y no queríamos saber nada, ya del viceministro de deportes. Una última pregunta, Nemi, si me permite, por favor, queríamos saber acá con Rubén, cómo se ha sentido el momento, en el que Héctor, cruzó la meta, ya en la carrera en México. Bueno, pues, hemos entrenado, bien, para, ganar, hemos entrenado fuerte, entonces, él se sentía fuerte, para correr una carrera, y, y la carrera era, pues, muy fuerte, y yo le dije, no vas a correr así tan fuerte, porque te vas a guardar las fuerzas, para ir a los Juegos Panamericanos, entonces, yo le dije, espera, para, para, para cuidarte, para los Juegos Panamericanos, y, él me dijo, no, no, yo le dije, que tiene que, tiene que, eh, al ver con los negros, con los morenos, y los kenianos, que estaba corriendo, Héctor, me asusté, porque, porque dije, yo, ucha, va a ser una competencia, muy fuerte, y, y mire que, los, los preparadores, los entrenamientos, ha dado resultado, y, qué bueno, que él, eh, él haya, representado bien al país, y, y, acompañado con el récord, que, que creo que, añazos, que no lo han hecho, y él lo hizo, y eso hay que valorar, esto es, un atleta de oro, y, bueno, pocos, le han, le han valorado, y, espero, que le apoyen, eh, a, esto, para su preparación.